Aunque casi te confieso que también has sido un perro compañero Un perro ideal que aprendió mal a ir y a volver al hogar para poder comer Flaca, no me claves tus puñales por la espalda Tan profundo, no me duele, no me hace mal Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedarán Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video